Hola Fiveros, yo soy Cerecero y vamos a empezar con esta creación de escuadras de mexicanos que nos pidió Martín Adán Hernández Sánchez con la foto ahí del baby. Un fuerte abrazo a Martín Astin de mexicanos, aquí está el equipo Martín, espero que les guste con mucho cariño. Un gran equipo de mexicanos, me sorprendió, me divertí mucho haciéndolo y jugando con ellos y comenzamos. Pues bien, en la portería tenemos a nada más y nada menos que Memito Ochoa, alias el periodista Ricitos de Oro. Un gran portero, la verdad me gusta más que Corona y rindió en la cancha como no tiene ni idea. Moreno, lo vamos a colocar igual como defensa central, bastante dignos los números, sobre todo la velocidad, el ritmo muy bueno. Aquí vamos a meter al Kaiser, al Príncipe de Mónaco, a Márquez, este histórico mexicano. No es muy veloz, pero la jerarquía, la clase se nota y se te ve Márquez, así que lo vamos a colocar ahí en el centro de la defensa, liderando a todos. Por el otro lado vamos a poner a Hugo Ayala, que igual que Héctor Moreno tiene 68 de ritmo, bastante buena defensa, 72, unos números decentes que te van a dar solidez en la parte defensiva. Aquí va Herrera, en esta parte este Ribery mexicano, este que está llamado a ser la próxima leyenda mexicana, un jugadorazo la verdad. En el FIFA creo que no lo han explotado como deberían, pero sin duda tiene que estar en este equipo de mexicanos, brinda mucho al ataque y le pega muy bien con su pierna de palo. Del otro lado vamos a tener a Jonah Dos Santos, de los Jonas Brothers, ahí también en la contención, un poquito tirándole hacia adelante. Buenos números de pases, ritmo no muy bueno, pero va a ofrecer mucho para adelante con la pelota controlada. Este jugador, el Conejito Grisuela, este Narizonzón, muy 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 interesante el jugador, muy rápido, van los movimientos hábiles. Tiene 4 y le pega bien con las dos piernas, 91 de velocidad, bueno de ritmo en general, lo hace un jugador bastante peligroso. Que a pesar que no es su posición ideal, lo coloco ahí porque del otro lado tenemos a, a nada más y nada menos que Carlitos Vela. Este que va a hacer que gire todo el engrane, el que le va a poner el chocolate al pastel. Este es un jugadorazo, realmente vean los números, 86 de ritmo, 85 de regate. Un tipo bastante descarado, bastante encarador que te puede hacer todo en el área, te puede tirar, te puede driblar. Cuatro estrellas de dribles, sensacional. Atrás de los delanteros, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Con las dos piernas, este es un roble 27 de ritmo, no, 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 es una belleza jugar con Jotamo Blanco. No puede faltar en el equipo ver su rostro en el FIFA, es una de las cosas que la vida te da y que hay que tomarlas. Chicha, chicharito, chichagol, ahí va a estar adelante, por supuesto. Sonrisa de Mickey Mouse, sonrisa colgate, nos da su luz, nos da su magia. Números bastante decentes, no me gusta que no sea muy buen regateador, sin embargo, tiene muy buena velocidad. Y sabe definir porque define con Ángel, así es, chicha. Y del otro lado, junto con chicharito, su compañero de las concentraciones, Giovanni de los Jonas Brothers. Este tipo sí tiene unos números realmente muy buenos, para mí uno de los mejores jugadores mexicanos junto con Vela. Vean nada más, 86 de ritmo, 88 de regate, le pega muy bien de fuera del área. Y vamos a complementar todo esto con mi compadrito, el Piojo Herrera, que qué bárbaro. Nos da 100 de química por todos los chistes que hacen las concentraciones. Y ahí completamos el 100 de química. En la banca, pues tenemos de Toño, tenemos a Oribe Peralta, tenemos a Guardado, a José Jesús Corona, a Jiménez. Que realmente no lo pusieron muy bien en este FIFA, para mi gusto, pero es alto, es bueno. Tecatito, también es un revulsivo muy importante. Ahí ponemos a Bravo, vean la foto, la postal, ahí la mirada, los ojos ahí casi empalmándose con la nariz. Qué bárbaro. Y Cacho, pues ahí haciéndole el olvido. Vamos a ver qué tal juegan estos mexicanos, equipo nacional, Chicharito Hernández. Vean nada más los movimientos que hacen. Y lo que les digo, vean a Caditos Vela, cómo entra descarado por atrás, diciendo, tómala, acá estoy, papá, pum, le pega de zurda. Y a brincar como el gusano Nápoles, que lo hemos recordado mucho en estos últimos videos. Vean los movimientos de Chicha, que le dice, ten, vela, ahí va, va, vas, vas, échala, boludo, pum. Y un golazo. Y esto es lo que te brinda un tipo como Cautemoc Blanco. Mira nomás, mira nomás. Cómo no recordar esa final Pachuca América con un golazo, el último juego que jugó con el América. Si mal no recuerdo, corréjame, estoy equivocado. Un golazo que le hizo a Calero, que está en los cielos donde nos está viendo jugar FIFA. Calero, te queremos, te estimamos. Pero qué golazo. Y vean aquí cómo se hace presente en el FIFA. Vean cómo se para, cómo le pega la pelota. Ahí con la mochila en los hombros. Este tipo realmente es incansable. Vean nomás. Ahí le pega el cuam. Como le hacía cuando pintaba a rivales de una forma muy grotesca, pero muy divertida. Un jugadorazo. Y ahí como el gran Cautemo que es, festejando, muy a su estilo. Y eso es lo que nos brinda. Vean aquí el hombre. Es macizo, es grande, es duro. Toda la experiencia vivida. Y es un juego que te va a dar este tipo de mexicanos. Vean nomás la jugada. Para nada es un juego lento. Yo pienso que juegan muy bien en conjunto. Vean aquí la jugada de Giovanni dos Santos. ¿A dónde quedó tu cadera, papá? Adiós. Se quita uno, se quita otro. Y vean nomás el tipo de jugadas que estamos haciendo. Parece que estoy jugando con el Real Madrid, con el Barcelona, con la selección de Brasil, por el amor de Dois. Vean ahí, Vela, lo que está haciendo. Ten, papá, métela, Jonas Brothers. ¡Pum! Y un golazo de compadre a compadre. Vela y Giovanni que se conocen muy bien. Amigos de vestidor, en el buen sentido de la palabra. Y la verdad, un equipo muy divertido para jugar. No sé si es la nostalgia, los recuerdos. Pero vean jugar con Blanco. Vean lo que te da. ¡Ay, no! ¡Guau! Solo tú. Solo tú, Cuauhtemoc. Míralo su rostro, mira su cara. Vean cómo se quita a un jugador. Y cómo prende la pelota, cómo prende la pelota de una. Con esa técnica tan endiablada que le dio nuestro señor en los cielos. Y haciéndola presente en el FIFA. La verdad, un jugadorazo. Sí es lento, sí tiene sus cosas. Pero, ¿quién te da esto? ¿Quién? ¿Quién en el FIFA? Realmente un equipo muy equilibrado. Muy bien, muy bien realizado. Vean aquí los pases de Cuau con Chicha. La delantera sí tiene un poquito de problemas a la hora de definir. No lo voy a negar. Pero estamos bien respaldados atrás. Ochoa, la verdad, es un trabajo bastante bueno. Y la defensa, a pesar de que no es muy rápida, llega a responder muy bien en cuestiones generales. Pues bien, FIFAeros, espero que les haya gustado este creador de escuadras con los equipos, con los jugadores mexicanos. Realmente una sorpresa para mí jugar con ellos. Muy divertido, muy entretenido. No sé qué más le pondrían a esta escuadra. Por favor, díganme que quieren ver en este canal, qué más escuadras podemos crear. Estamos aquí para hacer los videos que a ustedes les gusten. Gracias por seguir el canal. Denle un like a este video. Ojalá podamos llegar a unos 100 likes en este video. Esperemos, le vamos a pedir a Cuau y a Calero, que está ahí en los cielos, a ver si llegamos a 100 likes. Por favor, díganos que quieren ver en el canal. Suscríbanse, yo soy Cerecero. Y recuérdenlo, jugando con una mochila en los hombros como el Cuau. ¡Pifa la vida!